En esta oportunidad estamos acompañando la Escuela de Robótica del Chocó en la realización de su segunda Hot the Work 2023. El Ministerio se ha sumado a este importante evento con el propósito de potenciar los talentos TI en la región. Principalmente desde el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media estamos impulsando los Centros de Interés en Ciencia y Tecnología. Estos centros nos permitirán desarrollar habilidades científicas y tecnológicas en nuestros estudiantes que tendrán una influencia directa en la elección de su programa académico para que más personas decidan estudiar campos STEM en la educación superior o en la educación para el trabajo y desarrollo humano. Esta también es una de las apuestas importantes del Gobierno del Cambio y es garantizar que más niños y niñas desarrollen habilidades de pensamiento computacional, pensamiento de diseño para la solución de problemas locales e impulso del desarrollo local.